Las condiciones climatológicas adversas afectan negativamente a los comerciantes de distintos giros en Pueblo Viejo. Las bajas temperaturas no dejan que fluyan los consumidores como en meses anteriores. Llegó a conocer el señor Rogaciano Ávila García, quien dijo que esta actividad permanece a la baja, ya que una gran parte de los productos que se comercializan son líquidos, embotellados y refrigerados. Aclaró que pese a ello, los negocios del ramo no han tenido que cerrar puertas o despedir personal. Bueno, ahorita la venta es baja por la cuestión del tiempo. O sea, siempre el problema climático cuenta mucho aquí en la zona, ya que nosotros estamos muy impuestos al calor. La gente ya hace frío y muy poca gente sale, solamente la que tiene mucho compromiso de salir por sus actividades, pero la gente que no tiene mucho que salir a la calle, pues se queda en sus hogares. Y por lo tal, los negocios, pues baja todo tipo de negocios, baja bastante la venta. ¿Ha habido cierres de establecimientos similares al fin? No, no se cierra, estamos, como decimos, al pie del cañón, en las buenas y en las malas, aquí estamos todo el tiempo. Pero nuestras ventas sí se nos bajan bastante, ya que la mayor parte de mercancía que tenemos aquí en la zona comercial es relacionada a mucho líquido, ya me cerré fresco, jugo, cerveza, todo eso, y la actividad se baja. Noticieros, canal 26